Puta, no le vuelvo a hablar, guanarría. A ver, cuenta que ya mejor dicho, enemigo otra vez. Pero lo de K3, hijueputa. ¿Por qué usted me vuelve a hacer una jova eso? Triple, hijueputa, no le vuelvo a hablar y de paso le prendo una palmáfora ajeta con una botella gran doble, hijueputa, para que aprendas de serio. Yo guanarría. Ta, triple doble 70 y K3, doble y K3, perro de 30 y K3, doble y 70, pero hijueputa.